Uy, bien, bien Yo por eso me puse la camiseta de reflexión El número uno Pero por qué te pusiste el número uno, chico Siempre has sido el número diez, chico Ay, chico, me pasé que le quité al diez Le quité el cero ¿Y eso por qué? Es que ahora quiero que Colombia me vea Un jugador sincero Escuché, chico Oye, si les digo, este sitio está chévere, ¿cierto? Me parece muy chiquito Sí, muy acogedor Sí, bastante A mí no es que me desnumbre Pues me parece chévere porque es igualito al patio de mi casa Ay, pero si me hace mucha falta mi chico personal Mis muchachas de servicio Mis conductores, mis celulares Sabe, María, yo vine aquí y fui a trabajar Yo no quiero que la gente piense que yo estoy aquí por bonito, por aquí azul Por un cuerpo perfecto, por unas piernas largas No, yo vine y fui aquí a cotizarme ¿Y tú por qué quieres cotizar? Si aquí lo que se usa son sandalias Oye, muchachos A mí curiosamente el sol me pone blanca Tan raro, ¿cierto? En cambio yo me tengo que cuidar del sol porque no me puedo quemar Efectivamente esta isla es como el patio de la casa, parcero Eso, aquí no lo puede ponerse que no, que el dueño de la cuadra Que el dúo de la comuna, que el tal de Mileto, vea, porque baila, parcero Pero es que a mí ese man De... Santiago A mí el man de Santiago, ¿sabe qué? Me cae al hígado, parcero A mí ese man no es un bacaneado, yo Pues trate a ver malón, hombre A vos uno no te entiende Es que vos salís con tanta cosa ¿Por qué vos decís que no es un bacaneado? Te voy a contar la verdad pues pero sano Definitivamente a mí ese man me llama la espina, parcero ¿Te llama la espina? O sea, te dio un pescado pasado No, pues pescado pasado, hombre Pues es que el man desde que meto con vos La tiene casada conmigo El que me meta con el patrón que sos vos La lleva ahí conmigo Pa' ir a parcero pa' que lo dé paz Pero es que aquí como como y pues menos callao Yo prefiero es como, ¿sabe qué? No decir absolutamente nada y basarme Puede ser mi capacidad Yo sé que eres un hombre muy capaz Yo sé que aquí en esta isla yo soy el tipo más fuerte Y no solamente lo demostré en el otro equipo Sino también yo lo vengo a demostrar aquí Y yo no es que sea robador Pero una de las cuales yo sí les digo que O sea, a mí quién me ha ganado O sé que piensan yo, el camarógrafo O prácticamente desde una vez a ver ellos Si me ha ganado, es que usted me ha ganado ¿Yo? ¿Qué hice? Pero es que las cuentas de mis fincas Las va a llevar la niña Camila en un cuadernito Pero con un cuadernito no se puede jugar, mi nerva ¿Y esto sirve para jugar? ¡Claro! Explícale a mí hijo Miren, estamos en el de hoy Aquí entramos a Huinos En Huinos buscamos nuestro mundo principal Y ahí nos aparece toda la lista de juegos que tenemos Escogemos un juego y ya Esta vez yo no un helicóptero, tú siempre te estrellas Bueno, está bien, pero yo soy los cañones ¿Y yo qué hago? Usted mira Y les traigo la mejor combinación ¿Frutiño, piña, naranja? ¡Pink con frutiño, piña, naranja! ¡Son más sabores! ¡Pink con frutas!